Con la nueva actualización de Commobile que ya ha salido tenemos de máximo hasta el nivel 200 Recordad que antes estábamos estancados todos los jugadores en el nivel 150 Pero ahora cada temporada o cada dos season Call of Duty Mobile va a aumentar esos niveles Y nos interesa ya que nos dan recompensas muy buenas como esta P90 Cosmos animada que está guapísima O esta Crusader Mater que también está muy potente en el nivel 200 Ahora mi pregunta es, después de tanto tiempo Bron, ¿cómo puedo subir más rápido ese nivel? Aunque también lo digo, no es obligatorio ni tampoco voy a obligar a nadie a subir rápido Pero hay algunos que quieren deblocar esa recompensa mucho más rápido Por lo tanto te traigo hoy trucos para conseguirlo como puede ser jugar con amigos También usar el conjunto de armas activado para que te dé más experiencia Tener un clan y muchas más cosas que a lo tonto a lo largo de las partidas te van dando una experiencia extra Que te va a permitir subir muy rápido Pero también lo que te va a permitir estar a tope es que en Instagram vamos a colocar un código de pase de batalla Que lo puedes canjear en la Play Store y simplemente lo que tienes que hacer es seguir y me lo subiré en la historia Sin más vamos a ver todos estos tips y trucos para subir más rápido Sin obligaciones y tampoco sin presión, así que vamos a verlo Bueno, en primer lugar lo que pensaremos es que hay dos modos de juego Bueno, en concreto trae que después aplicaré el modo zombies también Pero vamos a poner que solo existe el modo multijugador y el modo VR, ¿vale? Yo, como consejo, que también he visto vídeos de otros creadores y demás Lo que recomiendo es que juguemos el modo multijugador Porque si el VR, si es verdad, queda mucha experiencia Y si jugáis VR lo que recomiendo es el mapa de Alcatraz Pero si no sería modo multijugador, ¿vale? Porque, bueno, son partidas cortas, puedes conseguir buena experiencia rápido Y tampoco tienes que jugarte pues tantas partidas Aunque más o menos, sí, el tiempo que se invierte es parecido del VR y del Multi Pero recomiendo eso que os he dicho Ahora bien, dentro del modo multijugador, ¿vale? El modo más aconsejable o para subir más experiencia Sería el modo de 10 contra 10 en Chismen Porque es un mapa pequeño, puede hacerte muchas bajas Y también si es partida de punto caliente, duran bastante las partidas Y también consigues experiencia por el tiempo Que eso es algo que explicaré más adelante Pero eso sería el mejor modo para el modo multijugador Y sí, mucha gente preguntará Oye, Bron y Rank, ¿Rank da una extra de experiencia? No, ¿vale? No da extra de experiencia Ya lo he comprobado y no, no da extra de experiencia Una vez explicado esto, vamos a pasar a cuáles son los requisitos Pues para subir más de nivel de experiencia del jugador Y como veis aquí pone conjunto de armas Eliminar, tiempo, victoria, clan, amigo Pero vamos a comenzar por el conjunto de armas ¿Cómo se consigue ese extra de experiencia? A ver, un conjunto de armas, ¿vale? Simplemente se detecta porque como veis en el nombre Pues sale de un color verdecito, ¿vale? Esto lo podéis buscar incluso en la colección del armero Y os van a salir las armas que tenéis de color verde Si tenéis algún set ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay ciertos conjuntos de armas Que como veis en la parte de detalle pone que incrementa Bueno, la experiencia de multijugador, ¿vale? De una partida multijugador en un 25% Es decir que lastimosamente no ocurre en todos los sets de armas Porque yo tengo algunos pero no nos dan ese extra Pero os voy a decir, sí, cuáles son los que te permiten Pues aumentar esa experiencia Sería este primer conjunto El Chain Reaction, ¿vale? Que este, bueno, pues es la Chopper, ¿vale? Sin más, no tiene más También tenemos el de Lowlaut Que se llama High Noon, ¿vale? Que bueno, pues simplemente también nos da ese 25% de experiencia en el multi El Melting Point Que es el de la QQ9 Melting, ¿vale? Bueno, o derretida El set de Rambo Que si lo tenéis os va a dar un 25% de experiencia El set también del Espíritu del Guardian Que bueno, pues lo tenéis por ahí Que si no me equivoco creo que es el del Artist 50, ¿vale? Así que ni tan mal Y por último el del Acordite 0 Que este yo creo que también lo tendrá muchísima gente Porque la compró, eso me acuerdo Que es lo que ocurre Que cuando activamos este conjunto de armas Y a lo mejor tenemos dos o tres activados Nos van a dar pues un 25% cada una Es decir, si tenemos por ejemplo Cuatro sets completos de esto Nos van a dar un 100% extra de experiencia En cada partida Siempre que lo tengamos en el armero activado Y así como veis podemos conseguir Un montonazo de experiencia, ¿vale? Simplemente por tener esto activado Después tenemos la pestaña Eliminar Que esto simplemente son la cantidad de bajas Que nos hacemos No tiene más Ya os he dicho que os recomiendo Un modo en el que podáis hacer muchas kills Y sobre todo el modo multivuador normal Sin ser ranked Porque tampoco es una diferencia brutal, ¿vale? Pero sí, aunque te hagas 3000 bajas Tampoco te van a dar una experiencia loca, ¿vale? Las bajas, bueno, pues no son tanta La experiencia que te dan Después tenemos el apartado de tiempo ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy sencillo Mientras más dure la partida Más experiencia te van a dar Por eso os recomiendo un modo Como punto caliente, ¿vale? O incluso dominio Lo que pasa es que en dominio Siempre se suele tomar alguna bandera Pero un punto caliente Si por ejemplo juegas con amigos, ¿vale? No tomáis el punto Y evitáis que los bots Entran al punto Y se puedan hacer partidas muy largas Que te van a dar más experiencia también Este punto también muy importante Que es la victoria Que bueno, pues tal como dice El hecho de ganar las partidas Nos van a dar mucha experiencia Pero no solo de experiencia normal Sino también en el pase de batalla Y de nivel Así que muy importante Mejor jugar con bots Que es mucho más fácil Pero lo que os digo Tampoco estoy obligando a nadie A usar este método Porque esto simplemente es para la gente Que quiera subir un poquitín más rápido Ese nivel En el quinto punto Tenemos el clan Y este sí es verdad Que os lo recomiendo obligatoriamente Porque mira Es gratuito No cuesta nada Y simplemente por unirte al clan Te puede llevar 700, 800 de experiencia O incluso 1000 Por partida Y no hace falta que juegues Con miembros de tu clan Simplemente por estar en uno ¿Vale? Entonces no hay un esfuerzo grande Y te ahorras un montón de tiempo Por estar apuntado a uno Así que si no tenéis clan O si queréis unir al mío ¿Vale? Os lo dejo por aquí Hay como 40 espacios libres Para que podáis entrar Y bueno Simplemente ya por eso Por entrar Que no he puesto restricciones Ya se lleváis experiencia extra Por último tenemos el namigo Que este bueno Pues si no sale tan rentable Es decir Es simplemente el hecho De jugar con amigos Te va a dar más experiencia Bueno Se agradece ¿Vale? Si tienes 3 o 4 miembros O 3 o 4 amigos En tu partida Juegas 5 versus bots Por ejemplo O 5 amigos Pues se verá que te va a dar Como 300, 400 de experiencia extra Así que no está mal Pero bueno Tampoco es una diferencia brutal Como por ejemplo Respecto al clan ¿No? Pero siempre ayuda De hecho el hecho de jugar con amigos Yo estos días estaré en directo También en Facebook ¿Vale? Jugando con vosotros Así que si queréis unir a la partida Encima pues ganar una experiencia extra Ya sabéis Otro método también Para tener experiencia extra De hecho un 10% de experiencia extra En todas las partidas que haga Es el bueno Pues la suscripción a las fuerzas terrestres Pero yo no obligo a nadie A pagar nada Por eso lo he dejado para el final Pero sí Según este método Si lo compra Aparte de darte el pase de batalla Y un personaje Pues te va a permitir Tener más experiencia Tanto en el motivador Como en el VR Un 10% Que no está nada mal Pero vamos que sin duda En un resumen tocho Haciendo todas estas cosas Van a dar más experiencia Pero lo que sí he notado Que da Bueno Experiencia loquísima Es el hecho de tener Los conjuntos que os dije antes Activos Es decir esas armas verdes Pero en concreto Los conjuntos que os he dicho Mucho creo que tendréis el de Rambo Así que el hecho de tener El de Rambo equipado Ya te va a dar un 25% extra Y no tienes que pagar Por ejemplo La suscripción A las fuerzas terrestres Pero bueno A mí no me atrae mucho El modo motivador Por ejemplo Me gusta más el Battle Royale O incluso quiero subir De una manera chill Jugando a los zombies Porque tal vez La siguiente temporada Metan un mapa nuevo En este caso Tenemos la buena noticia De que hay gente Que ha compartido Cuanta experiencia han ganado En el modo zombie Y os lo voy a comunicar En el modo de zombie infinito Si conseguimos 20 oleadas Van a dar entre 12.000 Y 13.000 De nivel de experiencia Esto hay que tener en cuenta Que si los conjuntos activos Con los conjuntos activos Será muchísimo más Y si llegamos a ese modo infinito A 45 rondas Nos van a dar 38.000 De experiencia Que sumándole a los conjuntos Pues se puede ir a 70.000 O 80.000 Casi dos niveles Pero claro También es en una o dos horitas Que está lo que se iría jugando A los juegos Esto es para hacerlo De una manera más tranquila Pero si alguien se preguntaba Oye bro ¿Cuánto dan en los zombies? Pues eso es lo que dan Más o menos de media Aunque también depende De todos los zombies que maten Y todas estas cosas Así que en resumen Así que en resumen Después de todo lo que he explicado Que tenéis que tener en cuenta Recordad que en el modo multivador Lo más rentable es un 10 vs 10 En el modo DVR El mapa de Alcatraz Porque te hace muchísima más baja Y duran menos las partidas Y también por último En el modo zombie Pues el modo infinito Mientras más rondas Más experiencia Y además tened en cuenta Que el tiempo que esté vivo En el modo zombie También te va a sumar Así que ya Podéis elegir el método Que más os guste Simplemente podéis subir el juego Yo de hecho Voy a subir el juego Normal Sin preocuparme por el nivel ¿Vale? Pero si tengo en cuenta Esos detalles De estar en un clan De tener lo que sería El tema de los amigos De por ejemplo Tener la suscripción de la fuerza O algún conjunto activo Pues bueno Tiempo que me reduzco Para conseguir esas recompensas ¿Vale? No estoy obligando a nadie A hacerlo súper rápido Porque bueno Parece que salen las cosas Y ya queremos tenerlas al momento Pero sí creo que merece la pena Bastante esta recompensa nueva Que están poniendo Y además ya nos han avisado De que van a ir aumentando De niveles cada temporada O cada dos temporadas Por lo que supongo Que en algún momento Llegará el nivel 1000 Y no quiero que O bueno Que nos quedemos atrasados los niveles Así que espero que haya gustado Un montón el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós